Camina el cristiano en la vida, camina confiando en Jesús y sabiendo que ha sido llamado a seguir el ejemplo de Él. Camina el cristiano en la senta, camina mirando a su Dios, entretiendo que en este camino su destino en gloria y dolor. No me dejes mi Dios, siempre ayúdame aquí, no me dejes flaquear mi Jesús. Hoy yo espero llegar con tu ayuda, Señor, para siempre tu gloria mora. Camina el cristiano en el mundo, camina sabiendo que aquí solamente Él es un extranjero, peregrino con rumbo a su hogar. Camina el cristiano en el lleno, que espina y abrocos habrá, en la senda que ha sido marcada, con la sangre de Cristo el Señor. No me dejes mi Dios, siempre ayúdame aquí, no me dejes flaquear mi Jesús. Hoy yo espero llegar con tu ayuda, Señor, para siempre tu gloria mora. Camina el cristiano con gozo, conciente de su vocación, y que al fin de una larga jornada, sus gavillas refugiera el cielo. Camina el cristiano confiando, que lágrimas, llanto y dolor, al final limpiará de su rostro, tu invicto y glorioso Señor. No me dejes mi Dios, siempre ayúdame aquí, no me dejes flaquear mi Jesús. Pues yo espero llegar con tu ayuda, Señor, para siempre tu gloria mora. Amén.